Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los doctores del piso. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Bueno, nada, o sea, lamentablemente el avance de la causa está demostrando lo que venimos sosteniendo del principio, que fue algo muy apresurado y se notó que quiso cerrarse muy pronto todo, culpando prácticamente a Nicol de esta situación y después mediante la intervención nuestra. Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No es un término muy jurídico. Un perejil, ¿no? Se llama cuando se culpa a alguien que es inocente. La verdad es que... Totalmente, totalmente, totalmente. Lamentablemente, lamentablemente. Pero, doctor, usted presentó una excarcelación que le fue denegada. Evidentemente, ¿la justicia algún elemento tiene para mantenerla detenida o no? No, 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 no. La excarcelación la solicita la Defensoría Pública en forma inmediata cuando ella es detenida y solicita excarcelación y solicitud de morigeración, o sea, de la medida de coerción. Y le es negada las dos cuestiones. Pero hay un montón de irregularidades. Coincido con los doctores de piso, la Fiscalía trabaja muy bien, pero en esta causa no lo está haciendo. El juzgado de garantía lo conozco también, trabaja muy bien, pero en esta causa no lo estaría haciendo. De hecho, ayer tuve discusiones porque no tengo acceso al expediente por parte del juzgado. Con lo cual estoy, con nada, lo único que hay para tener detenida a Nicole hoy en día es que adentro de la maleta de la valija había dos documentos pertenecientes a familiares de ella que cuando le preguntaron por esa valija dijeron fue ella. Y fueron y la detenida. Nada más, es el único elemento, ok. Ahora, yo, a mí como no me cierra, doctor, lo que usted, digo, que hayan dejado detenida a esta persona así como así solamente por eso, yo quiero recurrir a los que están en el piso y preguntarle al doctor, doctor, para usted, ¿es una perejila? Habría que ver qué entendemos por perejila. Yo lo que sí te puedo decir, Gaby... Una persona que está ahí y no tiene nada que ver. Una persona inocente que le quieren tirar una tierra que no le corresponde, para que la gente lo entienda. A ver, Gaby, el único título jurídico válido que puede exhibir el Estado como para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad y esto los que somos abogados lo sabemos perfectamente, es la sentencia condenatoria firme. Hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, la persona es jurídicamente inocente. ¿Qué quiere decir que es jurídicamente inocente? ¿Que no cometió el delito? No, no quiere decir eso. Si cometió el delito es culpable ónticamente y si no lo cometió será inocente. Ahora, hasta que no existe una sentencia condenatoria firme, de lo cual estamos muy, pero muy, pero muy lejos, esa persona hay que darle trato de inocente. ¿Pero usted qué cree que por qué está? Solamente porque... Mirá, yo me quedo... ¿Porque la valija haya sido de ella hace dos años que dice que no la veía? Yo me quedo con lo que dijo Fito y con lo que dijo Marcelo en cuanto que los fiscales son buenos, son excelentes. Conozco personalmente al doctor Bacchini, es uno de los mejores fiscales generales de la provincia de Buenos Aires y el doctor Marcelo Domínguez hasta está ternado para el tribunal, en realidad para ser defensor ante la Suprema Corte de Justicia. Hay muy pocas personas... ¿Me quiere decir que hay algo más entonces? No, no, lo que te quiero decir, Gaby, es que los fiscales son excelentes y están muy preparados. Ahora, que en un proceso concreto, cuando tiene la complejidad y las características particulares de este proceso, que encima se mediatiza, todos sabemos que cuando un proceso se mediatiza adquiere otros ribetes especiales que un proceso normal no tiene y cuando la cantidad de información que hay que procesar es tal, eso colapsa a cualquier investigador. El doctor Chamorro el sábado pasado marcó algo, recién dio el dato, pero me parece que hay que hacer hincapié en esa información. Acá se encuentra una valija, una maleta, como la llama Nicole, con dos DNI, en lugar de detener a esas dos personas cuyo DNI estaba en la valija, donde se encuentra parte del cuerpo de Pérez Salgaba, se detiene a la hermana de estas dos personas porque estas dos personas dicen, no, la valija es de nuestra hermana. ¿Por qué están libres los otros dos? Yo te digo algo, Diego, acá declararon con certeza tres personas, tres testigos de identidad deservada, quizás haya dos testimonios más a los cuales no hemos tenido acceso. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa hemos tenido acceso a esos testimonios. Me parece que quizás, obviamente que nosotros no somos los defensores, entonces Leonardo lo puede explicar de una manera mucho más en profundidad. Pero me parece que si nosotros no sabemos lo que están diciendo cinco declaraciones testimoniales, no podemos saber por qué el fiscal ordena la detención preventiva. Es una medida meramente cautelar, que tiende solamente a asegurar los fines del proceso. ¿Qué es lo que me agarró yo, Baño? Es que no es el fiscal. A mí me preocupa que el juegue de garantía te lo otorgue. Porque el fiscal puede pedir, a ver, vos fuiste fiscal, es decir, vos podés pedir lo que vos quieras. De ahí a que el garantía te diga, doy lugar o no, queden en garantías. Y si el que va a dar las garantías del proceso avala una detención, por algo es... A ver, una pregunta de Fito para el doctor Chamorro. Leo, Fito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Una pregunta. La remera, la remera... Cáceres, perdón, dije Chamorro. Chamorro es la detenida. Sí. La remera que tenía Nicole al momento de su detención, ¿fue periciada? No, la remera no pudo ser periciada. ¿Por? ¿Por qué? Porque hubo una desviación extraña en... Cuando se hace el allanamiento, se le secuestran dos prendas de vestir a Nicole. Una campera y una remera. La campera fue al departamento de pericias. La remera fue a parar a una comisaría y después al departamento de pericias. ¿A una comisaría de Hurlingan? ¿O de Tuzangó? No, no. Para aquellos lados. ¿Para aquellos lados? Vamos a decirlo... ¿Y no vale más como prueba? ¿O no se cuidó la cadena de custodia? ¿Y ahí qué se dispuso? Que no se peritara. Simplemente bajo qué argumento. Que se rompió la cadena de custodia. Por esta irregularidad en la cadena de custodia, lo cual no se sabe qué fue hacer esa remera ahí. Y yo, a ver, según lo que nos cuenta Nicole, esta familia está vinculada a determinadas personas que tienen vínculos, vamos a decirlo. Lo que pasa es que como ella no declaró todavía, no es que se lo iba a declarar dos veces, fue una única vez la cual no declaró. No quiero entrar en detalles. ¿Lo va a declarar? Pero hay personas que tienen contactos con personal de fuerza. O sea que Nicole sí conocía interpósitas personas con la víctima. No, Nicole conoce al dueño de la maleta y el dueño de la maleta... Qué lío. Nicole conoce fehacientemente de que tiene contacto con personal de fuerza. Con personal de la fuerza. ¿Pero el dueño de la maleta no es el hermano? ¿De qué fuerza? Doctor. Hay que preguntarlo. Sí. ¿El dueño de la maleta no es el hermano de Nicole? Preferiría que lo diga Nicole. Bien. Preferiría que lo diga Nicole. ¿Cuando usted habla de fuerza es policía federal? El documento era del hermano. Sí. No, no, no. Policía federal no. Policía federal no. ¿De quién estamos hablando? Policía de la provincia, claro. ¿Policía de la provincia? No, por eso. No estoy preguntando. De la provincia de Buenos Aires. Sí, pero ¿quién sería el personal policial? Me perdí, perdón. Estaba leyendo mensajes de la causa. ¿De quién estamos hablando que era policía? Sí, no, bueno. No, que tenía relación. No, por eso. El hermano de Nicole. O los hermanastros, para ser más precisos, que es la declaración que consta en el expediente. Yo digo esto porque consta en el expediente que los hermanastros de Nicole declararon que había ido cuando falleció el padre de Nicole y de los hermanastros. Nicole fue a la casa. Esto es lo que declaran los hermanastros. Y que tuvieron una serie de altercados porque Nicole quería la casa. Bien. Después se retiró Nicole de esa casa y ahí se llevó la maleta. Eso es lo que consta en el expediente. Leo, ¿estoy acertado? Es eso. Es eso lo que consta en el expediente, pero ella no se llevó a la maleta. Ok, perfecto. Está buena la aclaración. ¿Está bien que esté detenida Nicole y sus medios hermanos, no? ¿O también deberían estar detenidos ellos? La verdad que lo debería responder el juez de garantía y la fiscalía eso, pero que no brindan, que no a esta parte no le están brindando demasiada respuesta. Sí te puedo decir, desde mi parte, yo estoy más tranquilo hoy y que esto un abogado defensor lo diga es gravísimo, porque todo defensor quiere a su defendido en libertad. Yo estoy más tranquilo y Nicole también estando detenida. Ah, es fuerte lo que acaba de decir. Muy fuerte. ¿Qué le podría pasar al libre? Imaginemos lo que le pasó a Pérez Salgado, lo que le podría pasar a una chica trans y sin recursos.